El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que a partir de este lunes la misión Saber y Trabajo se incorporará al Consejo Presidencial de la Juventud con el objetivo de garantizarle a los jóvenes misioneros un empleo productivo. Un muchacho que empiece su carrera de ingeniería industrial, un muchacho que empiece su carrera de enfermería o de medicina o para ser maestro, educador, debe forjar, en la misma medida que estudia, debe forjar dónde va a trabajar, dónde va a ser su actividad productiva para la patria, para que se gradúen y pasen inmediatamente a trabajar por el país. Durante el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los Estudiantes y la Juventud, el mandatario nacional propuso hacer un plan especial de paz para contrarrestar la violencia en los liceos. Todos los liceos tienen que ser territorios de paz, ni un arma en los liceos, cero violencia en los liceos. Si queremos la paz en los liceos, en los barrios, en las calles, en las universidades, tenemos que proponerlo, lograr la paz, desarmar las bandas criminales, hacer conciencia en la juventud e imponer la paz con la ley. El jefe de Estado encargó al ministro de Educación Héctor Rodríguez de ejecutar un plan especial de viviendas para parejas jóvenes de 21 a 30 años.